yo lo reparo ellos dicen que tú haces armas de casera es cierto eso es mentira yo solamente reparo el rifle y las demás herramientas que encontraron en el lugar dice la policía que ya ustedes preparan con normalidad eso es lo que yo hago desde toda la vida yo trabajaba en la armería de arambos y desde ahí me quedé arreglando rifles y todo eso y qué tiene que decir entonces la autoridad en cuanto a lo que está haciendo no que eso de que yo arreglaba armas de fuego eso es mentira yo solamente reparaba rifles de cacería eso es lo que es no 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 no